¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon Cláser Lo habíamos dejado aquí en esta ruta, íbamos de camino al Encinar Y como veis estaba el equipo Fusión por aquí, liándola Estaba bien tomado Ciudad Trigal Y parece ser que un incendio en Encinar que supuestamente Lo han provocado ellos, ¿no? Porque están aquí en el camino, así que vamos a seguir, vamos al lío Y no me enrollo más, vamos a... A vencerles con todo Voy a poner a Cantero el primero Que es el que menos nivel tiene Sobreprima va súper bien de nivel, nunca mejor dicho Y a ver si se van subiendo un pelín todos El Encinar está fuera de los límites ¡Aléjate de él! Pues límites que voy a poner yo Tres Pokémon, el Esclavo Fusión Envió a un Star Mii Bueno, nos viene bien Relativamente vamos con la Cuchillada O Garra Dragón tenía que haberle hecho casi, pero bueno Cuchillada lo ha quitado bien Vamos con otra Cuchillada, tiene 56 O sea que solo tiene un nivel O sea, solo tenemos un nivel más que él Que lo puede tener mucho Gaito ya, ¿eh? Cantero amigo mío Te voy a poner a repartir experiencia Pero a la de ya A la de ya, a la de ya Vamos a poner la línea por aquí Y es que claro Me van cogiendo un nivel aquí Los malos malosos Pero bueno Llega un punto de la aventura O sea que Tampoco importa tanto Que nos saquen a lo mejor 10 niveles O 8 No se nota tanto como a niveles bajos Porque ya aquí Tenemos casi todos los ataques Están más definidas Las características principales De cada Pokémon Y como que se iguala un poquito más ¿No? Que nos saquen niveles y eso Se puede, se puede luchar bien Otro Starmie No quiero cambiar Sí, sí voy a cambiar Voy a sacar a Juan Que tiene radio también Bueno y tiene bala de sombra incluso Y le podemos vencer al Starmie Y así gana experiencia Que también va un pelín por debajo de los demás Starmie debilitado Está vencido Juan En experiencia Casi sube al 60 Equipo fusión Derrotado Maldito El soldado El esclavo fusión Sigamos por aquí Eres solo un niño No me ganarás Si os fijáis ha aparecido niebla De repente Eso es muy raro Dos Pokémon Puede ser el humo del incendio Que hay en el final El primero es un Lucario Bueno Qué divertido Garra Dragón Velocidad extrema de Lucario Cuidado Nos va a hacer mucha pupa Bueno, no tanta como pensaba El caso es que no vamos a quitar vida Ahí está el problema Vamos con otra Garra Dragón Casi, casi, casi Esfera Ural Cuidado con una Esfera Ural Un crítico de Esfera Ural De un Lucario Nos deja Doninis Vamos a sacar a Leo Vamos con la Demolición Y Lucario fuera Muy bien Experiencia para Leo Y ahora viene un Togekiss ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí ¿Quieres sacamos el Togekiss? Pues vamos a sacarle a Dinia Vamos con Dinia Vamos con el Rayo Velocidad extrema también Maldito Togekiss Sobre todo Tiene Esfera Ural Y todo Dinia usa Rayo Vamos, vamos, vamos No, se ha quedado en nada de vida Vamos con el Rayo Luego, ahora sí Si no hacen velocidad extrema Somos más rápidos que ellos Togekiss debilitado Nivel 61 para Dinia Muy bien Aquí hemos vencido al Esclavo Me equivoqué Sobreestimándote Será al revés Sobreestimándote Vamos a recuperar a Cantero Tengo por aquí muchos ítems Sabéis que no sobraba el dinero ya Así que vamos a usar uno por aquí Vamos a usar una Hiperpoción también Lo que yo sería poner es una piedra Uy, una piedra Poner el reparto de experiencia ya Pero bueno Joder, hay mucha gente aquí En el Equipofusión, ¿eh? Tremenda humareda Ya te digo, chaval Eso estaba comentando aquí Con vosotros Que de repente ha aparecido un humo Brutal Weilos Vale Nos viene bien Porque con un Garra Dragón Cae Cae, cae, cae Ahí está, muy bien Super efectivo Está vencido Experiencia para Cantero Y viene el Hidreigon De turno Que no falte Seguimos con la Garra Dragón Hidreigon 57 Nosotros 57 también ¿Qué hay Hidreigon? Sí Super efectivo Muy bien Hidreigon debilitado Experiencia para Cantero Cerquita del 58 Se va quedando ya nuestro amigo Pero todavía le queda un poco, ¿eh? Vamos para abajo Combate doble Tiene toda la pinta ¿Qué haces aquí? Es ser un niño Pues este niño Os va a dar, pero bien Dos Pokémon Bueno, un Pokémon cada una Es un combate doble Como veis Electivire y Magmortal Muy típico, ¿no? De esta gente Sacarme a los dos Cantero y The Gold Killer Vale, nos viene bien Vamos a hacer un Es que claro, si les hago un terremoto Les reviento a los dos Pero a lo mejor me cargo a Cantero también Pero vamos a hacer una Garra Dragón A Magmortal Y vamos a hacer terremoto Y ya está No pasa ni media Si muere Cantero Le resucitamos con un Reivir Bueno, 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 bueno Que le ha vencido con una Garra Dragón, loco Nos ha quemado O sea, se lo iba a saber, chaval Se la hago a este Y se la hago al Electivire Y le hago otro ataque, ¿no? A Magmortal Espero que no nos mate el terremoto Que puede ser, ¿eh? Ahí lo veremos Buah, tiene toda la pinta que sí No Se ha quedado ahí a poquito, ¿eh? Muy bien Debilitados Perfecto Ha subido al 60 de Gold Killer Cuando hemos vencido al Magmortal Están derrotados los equipos Fusiones ¿Cómo he perdido? ¿Has hecho trampas? No No hemos hecho trampas No hay Nada de trampas Mochila Odio las trampas Vamos con la hiperpoción Para Cantero Y vamos a darle también No tengo un anti... Algo, ¿no? No tengo un anti quemaduras De este Así que vamos a hacer una... Una cura total Está Está curadito de sus quemaduras Vamos para abajo Sigamos hacia el encinar Venga Wow Han destruido el encinar Voy a llorar, tío Qué pena Qué tristeza, ¿no? Verlo así Quemar un vidrio Y el nivel 42 Oímos ¿Vimos a usar los repelentes? Que vimos que tenía muchos En el vídeo anterior ¿Dónde están los Max Repel? A ver Aquí está 35 Wow Una cura loquísima, ¿eh? Tengo una piedra de intercambio también Ahí la mochila Y una piedra de agua Equipo fusión Siempre gana Ya Ahora verás Un Pokémon Un Samurott Vale Pues nada Garra de dragón A ver cuánto le quita ¿Veis? Ya nos saca un nivel, ¿eh? Cucheada nos ha hecho Otra Garra de dragón Nivel 58 para Cantero Tiene que luchar Cantero mucho, ¿eh? Guillotina Bueno No me convence demasiado Guillotina, ¿eh? ¿Veis? Si... Si le golpea Muera quien sea Pero puede fallar muy fácilmente Tiene 30 precisión Así que Nos lo vamos a enseñar No aprender Guillotina Sí Cantero no aprendió Guillotina Vale No me gustan los ataques que pueden fallar, ¿eh? Ya los que me sigáis lo sabéis No me mola nada Que puedan fallar Las últimas fusiones Ahí hay fuego Aquí hay otro del equipo fusión Y hay un objeto por allí Párate ¿Por qué queman en el Cinar, tío? Querrán sacar a Celebi Me imagino ¿No? Han dicho Oye Aquí dice el que vive un Pokémon legendario ¿Cómo le sacamos? Con fuego Destruimos donde vive Y nos lo quedamos Ambipom Con sus dos manazas Vasco la Garra de dragón Muy bien Ambipom vencido Si hago ataque a este tipo de dragón Es que les reviento Les reviento Vamos con Leo ahora Un Clefable de 1957 Demolición Este tipo Ada aquí Pensaba que sería normal, ¿no? Como en estas ediciones primeras Pero Ya hemos cuchillado Pues cuchillada Reducción, vale Cuchillada de nuevo Clefable, fuera Ada es débil contra veneno, ¿no? Lo dijisteis una vez Hace muchísimo tiempo Pero como apenas jugamos ediciones Las caída tipo Ada Pues como que se me va olvidando Se me va olvidando Se me va olvidando Bastísimo No puedo coger eso Es una punzada Vayamos para abajo A ver, a ver, a ver Aquí hay más fusiones, ¿eh? Arde, arde, encinar Vale, este cabrón está quemando Ni lucha ni hostias Hey, mirad Aquí, aquí está rellina Voy a darle repartir experiencia A cantero, equipo Dar Repartir experiencia Que sube un poco Ya no está Tan debajo, ¿no? Estoy casi al nivel de Juan Pero bueno Vale, y ponemos a The Gold Killer primero Por ejemplo Están Jasmine Y Whitney No sé qué demonios hacer aquí Pero quieta parada Aquí dos líderes Y un niñato para pararme Qué bien Toma, toma Encendio con el mechazo Vamos a la estúpida Salvo el encinar ¿Veis? Está invocando a Celebi Intentando que venga Ya vale, rellina Está sirviendo a gente inocente El héroe mudo ha hablado Si quieres que pare ¿Por qué no me derrotas? O sea, por rellina A tope Que está destruyendo el encinar Y eso no me gusta Nada de nada Cinco Pokémon Rellina quiere luchar Enviar un Zoroark Bueno Si iba a acordarme Es que joder Si me olvidé Los Pokémon que tiene Había dejado a alguien Con ataques de lucha Y ya está Y nos vamos a Zoroark Fácil Me imagino que un terremoto Le va a quitar bastante También usa Mofa Nos da lo mismo Que usa Mofa realmente A ver este terremoto Si acaba con él Deberíamos Deberíamos No Pues vamos con un surf Ahora Mofa Ha vuelto a fallar Si me haces Mofa Chica No vas a vencerme nunca Zoroark vencido Experiencia para el Wargler Experiencia para Cantero Y viene un Banete ¿Quieres cambiar Pokémon? Sí ¿Qué saco Banete? Vamos a sacar a Dinia Que tiene de triturar Vamos con triturar Podría sacar a Juan también ¿No? Con Bola Sombra Lo hubiera matado igual Uno de vida Qué rabia Bueno No vamos a quitar demasiado Le cura con un restauro a todo Vale, bien A ver este triturar De Dinia No sé si hubiera sido Juan Pero bueno No pasa nada Cantero gana experiencia Dinia también Ya le viene Dito Dito, Dito Blandito Vamos con Leo Podría sacar Superprima Que no tiene más niveles Le da 58 Dito Vamos con la demolición Hay que acabar con este Dito Vamos Muy bien Dito vencido Ahí está Experiencia para Cantero Experiencia para Leo Nos da muy poquita experiencia Voy a dejar que se transforme Ya se ganan las más ¿Quieres cambiar? No Viene un Kecleon Aquí está el Kecleon Iba a decir No se le ve Se ha quedado invisible Demolición De nuevo para el Kecleon Siempre tiene los mismos Pokémon Rellina No cambia Así que más o menos Es sencillo ganarla Por un poco de lucha Matas a la mayoría Y a Gron Pues eso Con un Pokémon de lucha Es que reventas a casi todo su equipo Hay uno No me acuerdo Hay uno Hay uno de los cinco Que nos ha sacado Que ahora no recuerdo quién era Pero como que va sacando El Banete El Banete es único En lo que vale contra O sea Para el que no puede ser uno de lucha Pero los demás Los vences con Leo fácil O con Superprima Venciste a Rellina Nos da un poquito de dinero Lo oyes Llegas tarde Vamos Celebi Ha venido Celebi ¿Qué le haces a mi precioso encinar? ¿Quién es el responsable? ¿Sabes qué quiero Celebi? Tienes la esfera Aurora Dámelo Y conservaremos tu precioso encinar Yo No sé de qué hablas No tengo ninguna esfera Mientes ¡Quemadlo! Regina No llegas a Celebi Para Última oportunidad Celebi Dame lo que busco ya O di a Dios Le va a dar la esfera De verdad Celebi What? ¿Qué? ¿Cómo? Decían que Celebi Viajó en el tiempo Pero no sabía si era verdad Al fin La esfera Aurora Hijo de puta La Regina esta Tío Qué cabrona Regina Cogió la esfera Celebi Mándanos otra vez ¿Y dejarás empezar a encinar? No necesito con encinar Ya tengo lo que buscaba Mándanos donde antes Vuelve a estar quemado el encinar Espera, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado hace un segundo? ¿Cómo has podido hacer eso a Celebi? ¡Ja! Nuestro plan está completado El equipo fusión Ha ganado mucho más que tú, Morzán Adiós Viene el hombre este Perdón, pero ¿Habéis mencionado a Celebi? ¿Quién eres? Por favor, ven conmigo Debe haber sido Arceus ¡Noctur, vuelo! Espera Se ha llevado a Yasmín Vale, ni más que hacer aquí Yasmín odia ir con extraños Así que volverá pronto al gimnasio Pide la medalla Hasta pronto Pues si nos dio la medalla, ¿no? A ver Se un poco mal de interfaz de este gimnasio No, no nos dio la medalla ¿En serio, tío? Pues vaya Vaya, vaya ¿Puedo salir de encinar? ¿Por aquí? Me van a dejar salir Y hacemos el teleport De la Berno Está lloviendo En Pueblo Azalea Un grupo de hombros expertos De la región de Tunos Salvaron el pueblo De las grandes llamas Fueron dirigidos Por un tal Ernest La casa de Kurt Pueblo Azalea Registrado ¿Dónde quieres ir? Vámonos a... ¿Dónde? A Ciudad Olivo A ver si nos da la medalla Nuestra buena amiga ¿Vamos a curarnos? ¿No estaba dentro de Pokémon? Arriba Vamos a ver si... Eh, se acabó el efecto Repelente Vale, gracias por el dato Ni me acordaba Dura tanto Que ni me recordaba Bueno, estamos curados Vamos por aquí Vamos hacia arriba Y que nos dé la medalla No está ¿What? ¿Por qué no estás? Jasmine O sea, a lo mejor se ha ido Con el hombre este Espero que te vaya bien En Ciudad Trigar Felicidades por tu victoria Pues me debe una medalla A esta chica Nos debe una fucking medalla Tío Me la ha rubado ¿A dónde quieres ir? Pues nada Volvamos a Pueblo Azalea ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a investigar la ciudad Bugsy es la más inteligente Y la más experta En entrenar los Pokémon Tipo bicho Muchos le he informado A Llanon Por el hecho de ser chica O sea, no está Antoni En el gimnasio Está Bugsy Como su nombre indica Bichos Vale, no había nadie arriba La Cueva Unión Tiene muchos misterios en ella Y lo que hay un Lapras En ellas, eh La leyenda de este pueblo Dice que los Slowpops Son los causantes de la lluvia Pero siempre llueve No puedes el Slowpops Pararla Pues múdate Si no te gusta la lluvia Múdate Vamos a ver Vamos a entrar A la casa de Ernest Este O de Kurt Sí, hola Soy Kurt El que no le hagas Pokéball ¿Quieres una Pokéball? No, sí Sí, por supuesto Necesito a Bunguris ¿Qué Bunguris tienes? ¿Quieres un Bunguris rojo? Voy a hacer una Needoball ¿Quieres? Vale Ala Mañana nos la da Cuando el abuelo tiene un pedido Dale 100% en su trabajo Hace unos Pokéballs de calidad Es todo un artesano Con los Bunguris Mirás, Pokéball Vuelo Azalea Viviendo felices con Pokémon Pero ahí está el pozo Slowpops De momento no me interesa Yo creo Vamos a ver Qué podemos comprar aquí En ningún sitio venden balls Creo que en Ciudad Triga Sí que nos vendían Pero en las demás tiendas En ninguna El poder de Scythor Es para tenerlo en cuenta Si fuese tú Compraría Defensa X Buah Me come los huevos Scythor Le ha pegado una patadigna Porque nos está diciendo Que va a tener uno La bug sí La desgracia que ocurrió En el final Ha sido obra del equipo fusión Han herido A Pokémon Inocentes Un grupo de hombros expertos De la región de Tuneath Salvaron el polvo De las grandes llamas Fueron dirigidos Frontal Ernest Vale Con este chico Ya he hablado Y no me he dado cuenta A ver qué hay aquí Llevo todos mis años Viendo cómo pasan Por delante de mí Muchos entrenadores Si consigues la medalla Colmena Ven a verme ¿Qué por qué? Le prometí a Bugsy Una cosa De lo mejor de mí Para cumplir Las órdenes del anciano Tiene tantos años Que es capaz de enseñar Corte Furia O sea Nos va a enseñar Corte Furia Ah Pero con Corte Furia Podíamos cortar Unas árboles Que había Que no nos dejaban avanzar Vale ¿Qué pasa aquí? Mira a quién tenemos aquí Eres Morzán No te acuerdas de mí Si el día del gimnasio Decía Sureña Ernest Me he pasado por aquí Ahora Bugsy Tras el incidente En el encinar Mira Me quedo en Yoto Un poco más Se me ha abierto Un nuevo dollo En Ciudad Orquídea ¿Por qué no vas? Podríamos pelear Por diversión Nos vemos Charizar Vuelo Se pide a su charizar Vamos para el gimnasio Que es lo que me viene bien a mí Bueno Pokémon Bicho Superprima Se va a salir En este gimnasio Lo va a dar todo Me es asombroso Aquí la líder Bugsy Entra Pokémon Bicho ¿Necesitas Ninguna información? Pues no Y CP Si contra los Pokémon Bichos Porque si a una chica No significa Que no pueda entrar Entrenar Bichos Tres Pokémon Domingo De ninja Envío ninjas Vamos para la botada Y genia Vamos a ir pasándolo rápido Que esto nos da un poco igual Otro ninjas Solo quiero vuestra experiencia Le echamos a atacar y todo Y ahora un serinja Joder Va a tener serinjas La líder Seguro Pero seguro seguro Los bichos son los mejores Que tampoco Y tantos Pokémon Bichos Ops Y fuertes Un pinseer por aquí Bueno hay unos cuantos Gancho alto No me he equivocado Le he liado Le he liado Que hace el patadignia Y le he dado a gancho alto Pero No pasa nada Aquí hay más gente Y de repente Tras la niebla Un entrenador con capa Te reta un comba A combatir Si no llevo capa Loco Venga la perry Enviado a un janma Vamos con la patadignia De nuevo Cantero sube al 59 Que bien Tiene los 107 Ataque cantero Y ahora viene Janmega Vamos con la patadignia También Fuera Janmega Bueno tiene el 58 En el gimnasio Los entrenadores al menos Así que no son rivales Para Superprima Y Bugsy estará más arriba ¿No? Si está allí No me dejes en ridículo Ante Bugsy Dos Pokémon El primero es Ledian Vamos con la patadignia Muy bien Y ahora viene un área 2 Me imaginaba ¿No? Como son Pokémon Que metieron justo aquí En Jotol Los dos Lediar y área 2 Uno salía en plata Otro en oro Pues estaba bien ¿No? Que este chico tuviera A los dos Nivel 66 Para Superprima 187 ataques 194 ataques especial Me vendría muy bien El lanzallamas ¿Eh? Mejor que la patadignia Pero bueno Es lo que hay Tenemos llamaradas Por si acaso Vale Vamos a ir a curar Es que claro Dices Joder Blasiken ¿Tú te imaginas Que Blasiken Tenga más ataque Que ataque especial? Porque desde lucha He pegado unas patadas Que te cagas Con esas piernacas Pero ya veis Tiene más ataque especial Vale Estamos curados Tenemos los pepes a tope Así que vamos a ir a por Bugsy No debería costarme No debería costarnos Nada Tiene un buen Pokémon de fuego Como es Superprima Como es Blasiken Pues no debería costarnos Luego también tendríamos Golpe aéreo con el leo Así que Sin problemas Otro retante Así no puedo terminar mis cosas Mi nombre es Bugsy Y soy la mejor experta En los tipos bichos ¿Sabías que solo 3 Pokémon Tienes como secundario El tipo bicho? ¿Te asombra mi gran conocimiento En este mundillo? Luchemos y veamos Quien despliega Más potencial Vale pues bien No esperaba llegar hoy A conseguir la media colmena Bueno Bugsy Pero si tienes el sprite De Antón ¿Qué pasa aquí Con los nombres En esta edición? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor es como con Pegaso ¿No? Que le llaman Falkenel aquí en el juego Porque en ciertos países Tiene ese nombre Y Yasmín Que en España Sería Yasmina Si no me falla la memoria Vamos con la pata de higiene Contra Forre 3 Nivel 62 Vamos a comentar ya lo importante Vamos a dejarnos de nombres Y de mierdas Y ojito con Forre 3 Que ya tienen Nivel 62 Y se nos va complicando Porque tenemos a Superprima 66 Si no Si no Cuidadito Un Pinsir Vale a ver Pinsir Nivel 63 Seguimos con la pata de higiene Alguno no voy a ser capaz De matar de una patada Como ha sido el caso De Pinsir Si antes lo digo Antes pasa Bueno Su poder oculto Nos ha quitado uno de vida Con lo cual Usa un restauro a todo No me importa dejarle Con poca vida Con uno de vida Si así consigo Que gasto Un restauro a todos Me viene bien Ala Super efectivo Pinsir Debilitado Superprima Gana experiencia Cantero también Y ahora viene Armaldo Vamos a hacerle Llamar a Armaldo Tiene el 63 Hay que andar con ojo No ha sido super efectivo Giro rápido Vale Se va a curar un poco Bueno Ahora vamos con una pata de higiene Uy restaura todo Que hija de puta Tío Pensaba que no le quedarían más Pues nada Otra llamarada Menos mal que golpea La llamarada Si no Estamos un poco fastidiadillos Muy bien Armaldo debilitado Ganamos nuestra experiencia Y viene Jan Mega ¿Quieres cambiar? No Jan Mega se quedaría caer Con una pata de higiene Yo creo que sí Vamos a ver Muy bien Jan Mega ha vencido Y viene el Scythor Jaja Aquí está lo bueno ¿Qué le hago? ¿Una fuerza luta o una llamarada? Vamos con llamarada Sí Porque como es bicho y Bicho y acero Le afecta a todo Doblemente Cuádruplemente Es súper efectivo Nivel 66 Jax Se hizo el miedo Me está dando pensar Blank y Sumiltank ¿Qué nivel van a tener? Pero bueno Es que ya tiene más niveles Que mis Pokémon Salvo Superprima Los demás están muy por debajo Buxi vencida Necesitas enfrentarte a mí Y más de una vez Para ser A lo mejor es un chico Para ser lo que valgo de verdad ¿Cuáles son esos tres Pokémon? Tienes la medalla colmena Muy bien Nuestra batalla Que ha hecho que me motive más aún Toma esto Tienes la MT 36 Bomba lodo No se han notado Qué tipo de bicho Pero es buena En una situación difícil ¿Qué haré ahora? Me despejaré yendo al bosque Suerte Morzano O sea Mecemos a este Buxi Con qué tipo de bicho Y nos da bomba lodo Ajá Qué bien Qué interesante todo Bueno Vamos a hablar con un anciano Seguramente no es de corte furia Llevo dos mis años Viendo cómo pasan por delante de mí Muchos entrenadores Dime ¿Quieres aprender corte furia? ¿A quién debo enseñárselo? Ya estamos Con la mierda Tío Ya estamos ¿A quién debo enseñar corte furia? No es un ataque Que me emocione Demasiado No sería uno de esos ataques El ataque que emocionó a Morzano Es de aquí que quito a nada O sea A Superprima no le voy a quitar nada Aquí podría quitar a Ronda Trueno Pero tampoco quiero quitarlo Y aquí en todo caso Oja aguda Que no lo uso, ¿no? Realmente Incluso el golpe aéreo ¿Sigue con golpe aéreo cantero? Sí Vale Se lo vamos a enseñar a Leo Yo creo que se lo voy a enseñar a Leo Por no andar cambiando Pokémon Vamos a ver Leo Como no usamos el Como no usamos el La hoja aguda Pues yo creo que se la puedo quitar 40 de potencia Pero bueno Quitamos la hoja aguda Leo olvidó cómo usar la hoja aguda Y Leo aprendió A ataque furia Tenemos Otros ataques ¿No? Que suplementan a los de planta A los Pokémon que se ha debilido contra planta Así que Sin problemas Éxito Tu Pokémon está contentísimo Puedes usar este movimiento Para quitar los bambús Los bambús que había Cerca de Ciudad Zorribo Vale Pues lo vamos a dejar por aquí chicos Quiero mi medalla de Jasmine No sé qué habrá pasado con ella Y a ver si nos la da A ver si la encontramos Y nos las devuelve Maldita ladrona Muchísimas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Lo podéis apoyar con un like Podéis comentar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!